Música ¿El que se te salió? Se me sale el moco El moco de gorila Lo puedo poner encima de la subia Amigos míos, este se llama el palo mudo Amigos míos, este es 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 el palo mudo No, no, no. no sé si en esta vino en asiento 50 la técnica es subirla un solo porque así como le hice yo no hombre digamos la mitad más de la mitad andábamos en aquella montaña andábamos en aquella montaña andábamos y ahora andábamos en la otra yo en Guatemala y yo en que no puedo ir a la montaña y